Bienvenidos a Gerencia para Todos, pioneros en la gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen el blog de intercambio gerencial, la guía laboral y muchísimas aplicaciones para que seas feliz aplicando la gerencia. Hoy precisamente vamos a hablar de gerencia y humor. El humor se ha convertido en una herramienta gerencial imprescindible en todas las organizaciones exitosas en el mundo. Además, es un elemento que alimenta el clima organizacional formando parte de la ecología de la misma, trayendo grandes beneficios si es bien aplicado. Investigaciones de la empresa AXN Think Tank reflejan un resultado estratégico. Estas investigaciones encontraron que los equipos de trabajo es necesario que generen simpatía para expandir más rápidamente la productividad, combatiendo la irritabilidad y mucho más importante, combatiendo la depresión. Estos estudios destacan que la difusión del buen humor tiene efectos directos en el resultado de los negocios porque promueve la cooperación en el trabajo en un ambiente agradable, lo que favorece el entusiasmo para lograr efectivos resultados. Mi amigo Coco, por cierto, puede ser un excelente gerente porque aplica la risa para demostrar que podemos ser alegres en cualquier momento y ser más productivos como lo hace y que hay de nuevo con todo su equipo. El poder, estas investigaciones demuestran que el poder de los circuitos límbicos en el cerebro conducen a que la naturaleza del humor sea contagiosa y las emociones expandan la productividad. Por ejemplo, cuando oímos reír a alguien, automáticamente sonreímos porque hay una reacción en cadena y también es importante hacer notar que de una forma espontánea se anima al grupo a la productividad, a la alegría, a expandir estos circuitos abiertos en nuestro cerebro. Eso está diseñado así. Detectar risas y hacernos reír es una respuesta que crea un efecto emocional positivo. De todos los signos emocionales, la risa es lo más contagioso, tanto que los científicos especulan que las risas y las sonrisas fueron las formas primitivas de aprobación de alianzas. No se necesita ser un comediante, no tienes que ser Coco para tener un gran repertorio humorístico, para usar el humor con eficacia en tu trabajo. Un chiste puede ser un poderoso ayudante si logra hacer que la gente ría o sonría en un momento tenso. Esta data científica demuestra que la relación entre un liderazgo eficaz y la risa viene de cientos de incidentes reales. Los beneficios de reír en el trabajo están cambiando la forma de hacer la gerencia en el mundo. Así que elimina la tensión, aumenta la productividad, motiva al personal, dispara la imaginación y crea un excelente canal de comunicación con el humor. Esto es Herencia para Todos. Soy Rafael Nieves.